Pues nos parecerá una nueva derrota. Nosotros entendemos que es necesario dar marcha atrás, pero es que tendríamos que, para empezar, a lo mejor ponerle progesterona a nuestros políticos. Rebajar el nivel de testosterona del debate y del enfrentamiento. Pedirles que se sienten a negociar y a debatir. Hay articulado en la propia Constitución Española, esta del 78, la que tenemos, mecanismos para saber qué piensan los catalanes. Tendremos que saber qué piensan los catalanes, porque cuando hay un 80% de la población en Cataluña, según la encuesta, que quiere opinar, al menos opinar. No digo un referéndum vinculante y de independencia. Para eso habría que reformar la Constitución, claro que sí. Pero es que la Constitución también está... reforma la Constitución. O sea, existe... es constitucional, cambia la Constitución. No sé si me explico. Entonces, nosotros entendemos que lo del 1 de octubre merece dimisiones. Lo que pasó ese día, lo que hemos visto, lo que se está investigando ya, por cierto, por parte de organismos internacionales, lo que ha sido denunciado por organizaciones en defensa de los derechos humanos. Eso merece dimisiones. Y nosotros pedimos la dimisión el mismo 1 de octubre a mediodía. Lo que no entendemos es al Gobierno andaluz, a Susana Díaz y al señor Jiménez Barrio, vicepresidente de la Junta de Andalucía, diciendo que la actuación había sido proporcional a las 12 de la mañana del 1 de octubre, cuando ya habíamos visto imágenes muy duras y cuando, además, seguimos viendo imágenes durísimas el resto del día. ¿Esto de qué habla? Esto habla de un vasallaje claro por parte del susanismo y del PSOE andaluz, de la dirección actual del PSOE andaluz, respecto a Rajoy. Hay que recordar que son los mismos que lo pusieron de presidente. Gracias por ver el video.